de lo que me acaba de pasar, les voy a contar, yo estoy aterrizando en el paso porque hoy tengo un show en el paso Texas y entonces desde el avión venía viendo que había un avioncito especial dentro de todo lo que había, cuando aterrizo voy pasando en el carro y me doy cuenta que es un avión especial de la NASA, de la NASA, ustedes saben que soy súper obsesionada con la NASA que incluso lo único que tengo destacado en mi perfil es cuando me dieron la oportunidad de entrar en Houston que tiene la estación espacial a la armada y toda la cosa y pues nosotros estamos aquí y les vamos a... ¿Cómo que no? Es como un delfincito. Es como un delfín. ¡Exacto! ¡Ese, ese, ese, míralo aquí! ¡Ay no, pibe, pero te lo juro que no se ven como se ven! ¡Oh, my God! Nos van a dejar entrar, mi equipo está hablando y nos van a dejar entrar, nos van a dejar entrar. ¡Wow! Vean pues, se llama Super Goofy, de esos solo hay cuatro en el mundo, tiene 50 años, pero este es el único que funciona, o sea, este es el único que funciona. Tiene un loquito de Superman por eso, porque como que el superviviente hace dos semanas llegó de una misión, descargar la nave que va a volar a la luna. Eh, solo estaban cuatro personas en la cabina, y atrás no fue el gente porque no tiene que tener la nave. ¡Es un fantástico! ¡Sí, está bien! ¡Ah, la nave que va a volar, y ponemos un panel aquí abacito! Normalmente cómo se usa este avión es para cargar parte de la nave espacial, o diferentes aeronaves Es dependiendo, es un poquito de todo Aquí está un avión, aquí me entro Sí, son diferentes Pero aparte de las áreas sociales Pero usan esas cosas Azul, después esto lo pueden ver atrás Después de las cosas de azul, ponen todo arriba Cuando abren la puerta Lo meten todo adentro completamente Y eso allá adentro debe ser gigante Gigantesco Es enorme, yo he entrado Y me siento uno chiquito Lina 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 ¿Y se ha vuelto a sal? Lina Gracias.